Hoy voy a mostrarles cómo hacer el borrado de aplicación. Todo esto es una tela que le puse a María y solo borde alrededor con el zigzag. Y este va a ser el revés. El dibujo va a ir en el revés de la tela. Y este va a ser el derecho que va a ser donde voy a poner la tela María que es la aplicación. Y lo voy a estar fijando con alfileres a todo alrededor. Le voy a poner alfileres para que no se me mueva la tela. Que vean, así debe quedar. Y así se ve en el derecho. Y voy a empezar a borrar aquí en el revés porque voy a fijar la tela. Lo voy a hacer con costura recta. Es con la máquina 20U. Y solo voy a delinear todo el cuerpecito. Todo lo que va a estar en la tela María es lo que voy a delinear hasta el piquito porque me va a quedar en la tela María. Así cuando yo lo voltee voy a tener dibujado ya los ojitos, el piquito, hasta las cejas. Y las patitas no lo voy a delinear porque eso no quiero que quede amarillo. Y también las pestañitas. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar todo el sobrante de la tela. Yo solo quiero que me quede lo que me va a servir. Así debe quedar, que vean. Entonces esto ya voy a quitarle el aro y voltearlo. Lo voy a voltear. Aquí ya lo volteé. Quité el aro y volteé la tela para que me quede aquí de frente. Y yo pueda empezar a bordarlo. Voy a borrar a todo alrededor del patito con zig zag. Y quiero que se fijen en cómo voy dándole la vuelta. Que vean, solo mi mano derecha es la que está girando el aro. Ese estén es algo que voy como despacito. Mi mano izquierda solo impide que brinque la tela. Y que se fije muy bien cómo me va quedando el zig zag. El zig zag me queda, todo, todo me queda dentro de la tela. Para que no se pierda el dibujo. Para que el dibujo quede igualito. Muy dentro de la tela. Que se fije muy bien. Y que va tupidito. Este tipo de bordado puede ser para vestiditos. Puede ser hasta para las almohadas. Para las almohadas quedan preciosos. Todo esto es como un movimiento circular. Solo aquí en el copetito del patito. Pues voy haciendo como un estén. Lo subo y lo bajo. Y aquí ya voy finalizando. Este en todo el cuerpecito. Que vean que lindo queda. Muy bonito queda. Y es rápido. Es un borrado muy práctico y rápido. Y la verdad queda precioso. Ahora voy a hacer el piquito. Esto lo estoy haciendo con la máquina 20U. Por eso ven que me paso de la delgadita a la gruesa. Muy fácil. Aquí estoy ancho. Y aquí ya estén delgadito. Esto lo estoy haciendo con la máquina 20U. Y ayudándome de la rodillera. La rodillera es la que hace el zig zag. Si no saben cómo se usa. Tengo el tutorial en mi página. Este pueden verlo si gustan. Y aquí voy haciendo la patita. Aquí le pongo solo costura recta. Solo costura recta. Porque quiero que los deditos resalten. Por eso le voy a poner un zig zag muy muy tupidito. Para que se vea así como gordito los deditos. Que vean que bonito queda. Igual este borrado queda precioso. Para hacer almohadas. Las almohadas quedan preciosas. Igual le pueden poner hasta el nombre. De la persona. Porque claro es como para niños. Aquí el ojito que vean es puro zig zag. Puro zig zag. Y le dejo aquí un espacio pequeñito. Para que yo le ponga un puntito blanco. Y hasta le pueden. Les pueden hasta borrar el nombre. El nombre a las almohadas. Igual a los suéteres de los. De los niños, de niñas. Se puede poner estas aplicaciones. Y queda precioso. Se puede hacer hasta para negocio. La verdad se va a vender muy bien. Porque le puedes poner el dibujo que gustes. O el que te pidan. Y le borra su nombre. Les voy a hacer un tutorial. Para que vean como se borran las letras. Que vean que lindo. La verdad que este borrado. A mi me encanta hacerlo. Espero que alguien se anime a practicarlo. Se puede hacer con la máquina. Casera también. Se hace muy bien con esa máquina. Esto lo hice haciendo con la 20U. Porque pues a mi me encanta la 20U. Pero si quieren les muestro. Como hacerlo con la máquina casera. Me comentan y lo hago. Ahora el delineado de los ojos. Es con mucho cuidado. Muy despacito. Es para no salirse del dibujo. Y las pestañitas. Ahora la cejita. La cejita si le voy a poner un poquito de zig zag. Porque todo el delineado es con costura recta. Pero la cejita un zig zag muy pequeñito. Para que se vean como gruesas. Que vean que lindo. Espero que les guste. Igual les voy a mostrar como cambiar los hilos de la máquina. Porque no crean que tarda. Es muy facilito cambiarlo. Aquí el puntito de su nariz. Los orificios en que hay. Y el delineado. El delineado de su pico. Para que resalte. Y se vea bonito. Que vean como resalta. Enseguida resalta cuando lo delineo. Y ya por último. Solo le voy a poner. Un poquito de. De su lengua. De su boquita. Para que resalte. Que no se vea blanco. Que vean que bonito va a quedar. Es con la máquina 21. Que vean. Así queda. Así queda por el derecho. Y el revés. Que vean aquí. Tengo unos hilitos. Pero los voy a cortar. Solo quiero mostrárselos rapidito. Que vean que lindo queda. Muy hermoso. Espero que les guste.